Hola a todos, mi nombre es José Miranda, nací hace 58 años aquí en Cartagena y empecé a los 10 años con el maestro Oturio García Valdés, cerca del antiguo Cine Central en el Club de Judo Budoguay. Ya han pasado 48 años de práctica en los tatarios. Les envío este vídeo desde mi dojo, desde mi club, aquí en la ciudad de Figueras, en Girona. Me tienen que perdonar mi ausencia en esta entrega de premios, puesto que en estos momentos creo que estoy en Lisboa en un seminario internacional al cual estoy invitado como profesor principal. Quiero agradecer este premio a la Asociación del Concilio de Artes Marciales y especialmente a la figura principal de todo esto que está pasando con el concilio, con los premios y con los agradecimientos. En fin, todo este movimiento que hay para buscar gente de labor oculta dentro del mundo de las artes marciales. Esa figura sin duda es el maestro Alfonso Acosta y todo su equipo. Yo le estoy muy agradecido. Y también desde aquí quiero transmitirle que puede contar conmigo en un futuro para seguir prosperando en este tipo de ambientes y este tipo de cosas que lo realiza. Nada más. Tan solo agradecer otra vez el premio y decirles que dentro de poco a mis amigos y a mis familiares estaré en mi querida tierra. Muchísimas gracias.